Hemos comenzado hace un par de semanas con 5 cajeros en la calle San Martín. Va yendo, eso va a tener un tiempo de maduración. Creemos que el servicio es muy bueno porque no hay colas, el lugar es muy cómodo. Y bueno, estamos pensando en seguir ampliando la red de cajeros. Concretamente, llevándolo a unos 15 cajeros adicionales en el Gran Posadas. Esa es la idea, pensamos que en un par de meses vamos a estar concretando esta idea. Bueno, recordemos que son cajeros de la Red Link, bajo otro nombre que se llaman cajeros express. Tiene todos los mismos atributos que la Red Link. Ponemos seguridad en los cajeros, atendemos las 24 horas. Y los barrios que hemos elegido son pertenecientes al Gran Posadas. Vamos a dar la ubicación exacta en el momento que alquilemos los lugares. Y la idea es prestar un servicio a la gente porque vemos que en la zona hacen falta muchos cajeros. En las épocas de pago, sobre todo, vemos las colas en el centro. Y bueno, venimos a intentar mejorar la red de cajeros. Es interesante porque es un emprendimiento netamente privado. Bueno, si bien es de Red Link, pero es absolutamente privado. Implica un esfuerzo, implica también un aporte, implica recursos, dinero. Y sí, estamos destinando bastante recursos a eso. Pensamos que va a tener una maduración en el tiempo. O sea, nos va a retribuir. Y sobre todo, una de las ideas bases nuestras es integrarnos a la sociedad. Que algún servicio nosotros podamos prestar, aparte de lo del cambio que ya está instalado. Y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos porque vamos a destinar recursos, esfuerzos. Y pensamos que en 4, 5, 6 meses esto va a estar funcionando a pleno. Estadísticas nacionales de los cajeros que hablan de entre 10 y 15 mil operaciones por cajero por mes. Esto es para cajeros que están instalados. La gente tiene su costumbre porque en general va al lugar que siempre frecuenta. Pero nosotros vemos, por ejemplo, que en días de lluvia la gente se moja, que hay colas. O sea, hay un sinfín de situaciones que se presentan. Que nosotros venimos un poco a colaborar para que eso se mitigue. Que todos los problemas, que las colas se reduzcan. Así que bueno, esa es la idea.